Día de San Valentín Aunque en nuestro país es llamado Día del Amor y la Amistad, es evidente que en esta celebración la amistad pasa desapercibida. Honestamente yo no he tenido muy buenas experiencias con el amor, y si alguien me preguntara qué es el amor, yo simplemente me quedaría callado. Día de San Valentín ¿Has estado enamorado? Sí. ¿Qué sentiste cuando te enamoraste? No lo sé, bonito. ¿Qué es lo más caro que has regalado para una persona? O sea, a una persona que amas o a una persona que quieres. Un arreglo de flores. ¿Cuánto costó? 280 pesos. ¿Y podrías describir más o menos lo que es el amor? No podría describírtelo porque no sé en realidad qué es el amor, no sé. Solo está ahí el nombre de sentimientos, pero en realidad no sé qué es. Bueno, simple y sencillamente comenzaremos por buscar el término en internet. Escribamos San Valentín, veamos qué sale. Vayamos a imágenes y se puede ver claramente que no está enfocado casi nada a la amistad. Todo gira en torno al amor, todo lo relacionado con San Valentín gira en torno al amor, excepto por esta imagen. Entonces esto solo nos da a entender que la amistad en el Día del Amor y la Amistad realmente fue inventada o fue agregada para que otras personas no se sintieran mal. Y evidentemente el amor del Día del Amor y la Amistad hace referencia al amor de pareja y no a algún otro amor. Para mí el amor es algo que vas creciendo verbalmente, es lo que uno siente. Y creo que es un sentimiento más maravilloso, pero que también puede ser el más horrible de él. Como el amor en realidad no es un concepto que yo pueda describir, me dirijo a la feca, mi escuela, para interrogar a algunas personas y ver qué me dicen ellas. Conforme me aproximaba la feca, escuchaba música en vivo. Aparentemente este día se adelantó en mi escuela, por lo tanto decidí grabarlo para incluirlo en este documental. Y ya que estaba en la feca, proseguí a hacer algunas entrevistas. También intenté interrogar a mi amigo Beto, pero él simplemente no pudo responder en ese momento. ¿Qué sientes cuando te enamoras? A ver, bueno, ¿has estado enamorado? Sí, estoy enamorado de hecho. ¿Ahorita estás enamorado? ¿Qué sientiste cuando te enamoraste? Pues siento a mi padre, que yo amo a mi novia. ¿Has estado enamorada? Sí. ¿Qué sentiste al enamorarte por primera vez? Maripositas en el estómago. ¿Y cómo describirías el amor en sí? O sea, ya sabemos que es un sentimiento, pero ¿cómo lo describes? Yo nunca he sido amada. ¿Cómo lo describo? Como una fuerza sobrenatural. Javier, Javier, ¿qué es el amor? Se llama Carolina Contestina. ¡Muy bien! ¿Has regalado algo en San Valentín? Ok, y por último, ¿qué es más importante, el amor o la amistad? No sé, las dos cosas son muy importantes en la vida. Ok. Justo cuando Beto accedió a darme la entrevista, resultó ser que pasó un pequeño accidente. Beto, ¿has tenido novia? Obvio. Bueno, ¿qué es lo más importante, el amor o la amistad? Las dos cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Dependiendo. Bueno, tienes que... No, pues las dos. ¿Qué es lo más caro que le ha regalado a una chava? ¿Cuánto costó? 980. ¿Cuánto? 980. Ok. Ah, sí. El amor, para mí, es un cariño muy fuerte, muy profundo, muy especial que sientes por una persona. Es sentirte completo cuando estás con él o con ella y sentirte feliz a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores. Y es darlo todo de ti por esa persona, es entregarlo todo completamente sin recibir nada de cambio, es vencer los obstáculos, cumplir las promesas. Y es eso, pues eso es el amor, es creer algo profundamente. Y lo mejor no todo es que no lo sientes así obligadamente, simplemente te nace, lo sientes y ya. Eso es el amor. Posteriormente decidí ir a Paseo Durango para investigar los precios de los artículos que venden para San Valentín. Desafortunadamente yo no estaba enterado de que no se permite grabar ahí, entonces por términos legales no pude grabar en esa zona. Así que aquí les dejo el video de cuando me regreso, nada triunfante. Lamentablemente me tuve que conformar con Walmart, entonces ahí es mi siguiente parada. Está muy cerca de Paseo, de hecho está pegado, entonces ya no quise batallar. Ok, como pueden ver, estos peluchitos cuestan alrededor de 35 pesos y luego vámonos para acá. Los arreglos de flores están en alrededor de 65 pesos, hay unos que cuestan hasta 120, ¿sí? Muy bien, vámonos para acá. Ahora, ahora. Tenemos estas dos hermosas cajitas que cuestan 2 por 60 pesos, ¡guau! Y un peluchito. Y un peluchito que no tengo idea de cuánto cuesta, pero ha de ser muy bueno. ¿Sí? Y eso es lo que están vendiendo actualmente para San Valentín. El amor no nada más es hacia una persona, puede ser hacia alguna cosa, hacia una situación, hacia algún momento. Y eso puede ser que es el peluchito que más me gusta, porque no nada más se evoca a las personas, sino que es en general, no puede ser chequeada a muchas cosas. Creo que por eso el amor está siempre presente en nuestras vidas y siempre lo está dando. ¡Gracias! ¡Gracias!